Hola amigos, estoy de vuelta con un nuevo video de Doki Doki Etic Music en la sexta parte o parte 6 Ok, pues cuando cerré el juego, al momento de que terminé de grabar, este, a ver, espereme Ahora sí, es que tuve que bajarle el volumen del juego, bueno, del mod, ok, este, al momento que cerré el juego de Doki Doki Etic Music No sé qué fue lo que pasó porque luego de repente se crasció el juego, decía que no lo respondía ni nada de eso Así que, este, tuve que volver a reinstalar el Doki Doki Etic Music y nada, aún seguía el error, se crasheaba Hasta que tuve que ir a Rampi y eliminar la carpeta Doki Doki Etic Music Porque, si, no, porque, bueno, de hecho la tuve que eliminar y perdí todo el progreso de las partidas, las partidas guardadas y todo eso Pero ahorita vi el video que subí en la quinta parte, creo, y ahí, este, ahí, ahí ya me fijé ya todo Y aquí estoy, ya para que, no para estar ahí continuando con la, desde el principio Porque la verdad, no, no sé, no tengo ni idea de lo que pasó Así que voy a continuar Ey, está bien Mónica solo está haciendo una, no sé, qué está haciendo, vale Probablemente tuvo un mal día, o algo así Solo se desquició, desquició, ok, en ti No, no estoy diciendo que es lo correcto Lo que intento decir es No te lo tomes tan a pecho Ella sabe que todos estábamos, estábamos ansiosos por el festival Ok, voy a mover tantito el monitor Voy a acercarme un poco más al micrófono porque De aseguro, con la música del mod, no me estarán escuchando Es que de por sí tengo que grabar en todos mis videos Digo, este, tengo que, este, grabar mi voz en todos mis videos Disculpen que estoy muy nervioso Ella sabe que todos estábamos, estábamos ansiosos por el festival Que ya lo leí, no sé para qué lo dije otra vez Es que siempre me olvido Tal vez solo toma cosas para difíciles que el resto de nosotros El resto de nosotros No me importa, Eric Así no es como se la, se le habla a la gente Me voy a casa Sayuri se levanta Oh mierda Caminaré contigo mañana Pero hasta que Mónica deje de hacerle daño a todos No voy a volver al club Sayuri se limpia las lágrimas de sus cachetes Jeje Diviértanse tratando con ella Dile que si quiere hablar, ya sabe donde vivo Espera Sayuri, regresa Lo sol, lo, lo solucionaremos juntos ¿No suena eso mejor? Sí, vamos Sayuri Sería más fácil de esta forma La actitud de Sayuri cambia por completo Ya no está llorando Su cara está completamente en blanco Yo la veo enojada Se gira hacia mí Eric, te veo luego Me voy Podemos caminar contigo Contigo Realmente no quiero volver allá Sí, yo tampoco Sayuri nos mira agitando la cabeza No Ahora solo quiero estar sola Ok, deberías unirte Unirtenos para la cena de esta noche Para la cena de esta noche Ok Natsuki me da una mirada extraña Sí Dijiste Dijiste Unirtenos Bueno Sí, esa Es una parte de por qué Natsuki estaba en mi casa esta mañana Ella tuvo una Muy mala noche y No No Me quedaré en casa Quizás mi mamá compre algo Diviértanse Sayuri se gira y baja las escaleras Nunca la he visto así Ni siquiera cuando la atrapé intentando Natsuki ¿Me darías un segundo? ¿Qué vas a hacer? Necesito llamar a alguien rápidamente Natsuki asiente y se va para esperarme al final del pasillo Preocupado Llamo a su madre Que ya está en casa Le explico lo que pasó y me dice que no me preocupe Me explica que durante el último viaje Al doctor Le dieron unos antidepresivos Ella me dice que podría ser solo un efecto secundario de los mismos Le hago saber que todavía estoy preocupado Y que por favor tenga un ojo en ella La mamá de Sayuri me quita el aliento y me desea un buen día Aún estoy muy preocupado por Sayuri Voy a alcanzar a Natsuki Escucha ¿Quieres volver al club? A ver Sé que Nunca he hablado Como así como Leyendo el texto del mod Algunos otros mods Pero en forma así como Hablando forma de mujer Pero no sé si me salga porque la verdad Muchos me dicen que tengo la voz Algo bien, bien perfecta Que suena muy Muy adulto Bueno, suena algo adulto sinceramente Pero Así me dicen luego Pero es que yo casi no lo noto como adulto Aún lo noto como Niño pequeño o adolescente No sé, bueno yo estoy en etapa de adolescente Pero no sé Voy a intentarlo Estoy muy nervioso Estoy muy nervioso Estoy muy nervioso Estoy muy nervioso Nervioso Ok No es que Tengo creo que la voz grave A ver No, no puedo Ya no puedo hacer la voz Bueno Una mierda Voy a volver No mientras Esa perra está ahí Bueno Aún necesito buscar mi mochila Y mis cosas Así que supongo que te veré en la entrada ¿Estás bien con eso? Está bien No, no puedo No puedo No puedo, sí No puedo, no puedo No puedo hacer la voz de Así como mi niña o mujer No sé Es que hay otros youtubers Que sí les sale Perfectamente la voz Creo que ya Fuera de grabación Fuera de grabación Pueda hacerlo Para que Este Bueno Hablar Este Los textos Lo que dice Las dokes En cualquier otro modo No sé si me entiendan Pero pues Es que sí Me digo Me veré Ridículo Haciendo eso En serio Pero bueno Es para divertirme Y todo eso Esperaré Gracias Pero apúrate Entro de nuevo A la sala del club Estallando por la puerta Yuri casi salta De su silla Y Mónica Escribiendo En una nueva Y seca hoja De su cuaderno Se gira hacia mí ¿Qué quieres? Nada que te importe ¿Tú le hubieras dicho? ¿Qué te importa? O come Es que los mexicanos Los mexicanos dicen Come torta Algo así O tu hermana La gordota Algo así Se dicen Al momento De que una persona Dice ¿Qué te importa? Y luego el otro Le responde Tu hermana La gordota O come torta Inclinándome En mi escritorio Recojo mi mochila Y la tiro Sobre mis hombros Volviendo a la salida Mónica intenta Llamar mi atención Ejeje Eric ¿Qué pasa contigo? Me giro Y miro Con total Incredulidad ¿Qué mierda Pasa contigo Mónica? Desde que Accidentalmente Arruinamos El festival No ha sido Más que puro veneno Para el club Necesariamente Fuiste grosera Con Sayori Y Natsuki Ninguna De las cuales Están en un estado Mental capaz De manejar Eso en este momento A ver Pero déjame ver El CPU Porque la verdad Es que está No se me va De la chingada Con el CPU Sí Por eso es que La grabación Va Va con lag Al momento que Reviso la grabación Va con lag Voy a tener que Finalizar esto Tantito Es que Hay cosas Insaladas Que mi papá Insaló aquí Porque antes Esta laptop No es mía Sino que ahora Se me dio A mí Para yo Hacer mis videos Voy a quitar esto Tengo que tener Cuidado Con lo que Finalizo Porque puedo Finalizar La grabación Ahí está Ok Entiendo que Era un Un gran día Y que era Muy importante Para mí Para ti Pero Pero no tienes Derecho a soltar Tu mierda Con nosotros Y no creas Que no escuché Lo que le dijiste A Yuri Solo estaba diciendo La verdad En parte Sabía que Mónica le dijo Algo a Yuri Pero no sabía Qué Oh Es Eso así Eric Bueno Sabes lo que Ella ha estado Haciendo No Si 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 Los ojos De Yuri Están fijos En mí Mirando por Encima de su Libra Está en shock Si Si Ella ha estado Intentando Sabotear Al club Lo sabemos Ella no quiere Nuevos Miembros No solo eso La atrapé Urgando En tu bolso Ayer Ah Si El acto El acto 2 donde Yuri Me roba el lapicero O bueno El lapicero De MC El protagonista De este juego Lo cual es muy Mombolico Bueno No lo voy a Bueno Es que así se llama Lo voy a llamar Idiota Así es el protagonista De este juego A MC Se comporta Medu No sé No sé cómo lo puedo Escribir Pero No sé Solo le dije Que estaba Siendo una Perra Egoísta Pinchame Mónica Gira Y señala A Yuri No puedes Engañarme Yuri Sé exactamente Lo que Ha estado Pasando Aquí Mónica Eso es Pasarse De la raya ¿Qué tan Para No hay Caderas Para pensar Cállate Y escúchame Tú eres La verdadera Razón Por la que El festival Fue cancelado Me importa Una mierda Que Sayuri Está enferma Claro Yuri Solo quería Que lo dejara Ir Así que te diré Lo mismo Que le dije A ella Este es mi club Hacemos lo que Yo digo Esto Esto Ya se está Quedando Ha quedado Claro Como el agua Pero hay una cosa Yuri ¿Te importaría Explicar? Jódete Mónica Eres una Perra Loca Oye No sé Si YouTube Me va a censurar Esto Pero bueno Es que Lo de por sí Mis videos Los pongo Así como Acto Para todos Incluyendo Para menores De edad Así que El mod No tiene Creo que No tiene nada De más 18 O cosas Escenas Así Adultas Pero bueno No ves que Esto es Ey No cortes Tan profundo Ahora Yuri Lo que Mónica Quiso decir Con eso A Yuri Le afectó Mortificada Deja caer Su novela Al suelo Y vuelve a caer En su silla Atordida Apartándome De su camino Mónica Se dirige Hacia Yuri Ella tropieza Fuera de su De su escritorio Y se aleja En el armario Mónica La sigue Miro desde atrás Toda la conmoción Conmoción Que Esta queda En la escena De Seger Agarra su Muñeca Y enrolla Su manga Oh Que pena No podías Ayudarte Por ti misma O si ¿Qué fue lo que Dije Yuri Yuri Se mantiene En silencio Atemorizada Mónica Se acerca Obligándola A hacer Contacto Visual Quizás No fui Muy clara Yuri ¿Qué? ¿Qué fue lo que Están viendo? Casi estoy Listo Para golpearlo Mónica ¿Qué demonios Te ha pasado? Estás loca Mónica Deja el brazo De Yuri Empujando a Yuri Y al escritorio Lejos de ella Mirándome Empieza a hablar ¿Quieres ¿Quieres volver Locura? ¿Quieres ver Locura Eric? Te mostraré Locura De su chaqueta Saco una hoja De papel Prolijamente Doblada Me la deja En la mano Sal de mi cabeza Ok Esto es Desayuno Sal de mi cabeza Antes de que Me busque Esto es Desayuno Ok Ese es de Sayuri Esto es locura ¿Qué diablos Es esto? El poema De Sayuri Me envió En la mañana Del festival Ella me encontró Todo después Que se supone Que era una nota De suicidio ¿Nota de suicidio? ¿Qué diablos Pasa contigo? Sayuri Nunca haría eso Mónica Agito mi cabeza Con incredulidad Sin decir nada Salgo del salón Del club Camino por los pasillos Vacíos Hacia la puerta Hacia las puertas De entrada Puedo ver a Natsuki A través de la ventana ¿Estás bien Eric? Te ves un poco Estaré bien Mónica es la que No está bien Ok amigos Ya aquí Lo voy a dejar Que Ignoren a mi gato Este Que está moviando Ok Parece que Él quiere Aparecer En el video Pero como no tengo Cámara Para mostrarles Al gato Que está moviando Bueno Se llama Félix Creo que ya lo había Presentado en un video No me acuerdo Pero bueno Ya aquí lo dejo Espero Hayan disfrutado De este video Voy a estar Subiendo Diariamente Doki Doki Porque últimamente Los videos De Doki Doki Que estoy subiendo No tienen Muchas Visitas Que yo diga Porque Las que si Tienen más Visitas Son El Plants Versus Zombies 2 pack Estaré subiendo Pero En otro día De mientras Voy a estar Subiendo Doki Doki Porque al parecer Los videos De Doki Doki Como había mencionado Otra vez Este No tienen Muchas visitas Así que Por de mientras Voy a estar grabando Los juegos O mods De Doki Doki Literature Club Y pues bueno De aquí me despido Y nos vemos Para el próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal!